Alana, Alana, es hora de bañarnos. No, papi, mejor bailemos bajo la lluvia. Bueno. Bailemos bajo la lluvia, después te hablamos de amor. Tú vas siguiendo mis pasos, yo voy siguiendo tu voz. Bailemos bajo la lluvia, la lluvia era que el deseo, tal vez se pueda cumplir. La música siempre ha estado involucrada en mi familia, mis papás, mis sobrinas, mis primos. Toda la gente tiene la música en las venas. Mi hogar o mi familia, mi casa tiene también cantantes. Mi hija mayor, el niño que recién está con nosotros, le gusta mucho la música. Y mi hija Alana, de tres años, que ya está afinando, cantando, improvisando, haciendo cualquier cantidad de cosas con la música, que es para mí como papá, cantante, músico, es satisfactorio completamente. Alana venía enfermita, llevaba alrededor de un mes enferma. Había dejado de caminar, tosía en las noches, le dolían muchísimo sus piernas. Tenía los ganglios inflamados, pero aunque la llevábamos al médico, ninguno se atrevía a mandar un examen de sangre, ninguno pensaba que fuera algo tan delicado. Y una mañana ya se levantó con, pues con, gracias a Dios se levantó con eso, porque si no se hubiera levantado con las famosas petequias, que conocimos después que eran, no la tendríamos con nosotros. La llevamos al doctor, el doctor automáticamente mandó código rojo, y todo empezó, fue a los ocho días después de que empezó todo. Ya sabíamos que la niña tenía leucemia. Ahorita aún, o sea, en la misma vida, me ha puesto en una situación complicada, donde estamos haciendo canciones que jamás esperé hacer, pero que definitivamente han enriquecido muchísimo lo que es ahora mi hogar, con mi esposa y con mis otros hijos. Discutíamos mucho, y nos queremos mucho. Lo de Alana ya hizo que eso definitivamente se acabara. Nos dijimos, vea, nos adoramos, nos amamos, y tenemos que luchar por esta muchacha, que esta lección de vida, o la vamos a perder si seguimos así. Es una lección muy grande. Seguimos discutiendo por vamos a perder a esta niña. A mi lado tengo el sol, mi familia es lo mejor. Te agradezco, reina madre, por ser buena. Hace diez meses no me tomo un trago de licor, y eso no es porque me lo prohíba el tratamiento. Eso es simplemente porque si mi hija es capaz de sonreír bajo su propia dificultad, yo tengo que crecer también como persona y tengo que estar muy lúcido para poder estar compartiendo con ella a las ocho de la mañana que se despierte y hasta las doce de la noche que quiera acostarse. Desde que yo la vi yo le decía a Pacho, que él me decía, cuando Alana se enfermó, que tan curioso que yo dijera eso. Le dije, Alana no es de este mundo. Alana es prestada porque Alana es una bebé tan especial, tan diferente. Ella es diferente, ella es un sueño. Yo creo que por ahí decía que es un pedazo de cielo. Sus ojos siempre fueron diferentes, su forma de mirar y hablar, esas ganas de robarse todo, de aprender, de decir, de tocar instrumentos. Todo eso que ella ha querido hacer en tan poco tiempo y que lo ha logrado es simplemente para mostrarnos la fortaleza y lo hermoso que es el universo y la vida. Muy bien.